El corazón está dividido en cuatro cámaras que se categorizan en dos fundamentales, que son las aurículas y los ventrículos. La diferencia fundamental entre las aurículas y los ventrículos son que las aurículas reciben la sangre que proviene de las venas y lo pasan a dos ventrículos que son los que, mediante la contracción, impulsan la sangre al resto del organismo. Por lo tanto, los ventrículos son la parte muscular y es la parte que más sufre en la mayor parte de las enfermedades derivadas del corazón.